¿Cómo estás? Espero que muy bien. Contarte que estamos trabajando en Surco Producciones en nuestra próxima película Palabras Cruzadas, que se va a filmar acá íntegramente en San Nicolás, en un barrio, y también va a tener imágenes de lo que es esta, nuestra ciudad. Gracias a todos los que ya se sumaron a colaborar en esta película. Como les había comentado, a través de un afiche, con todos los que colaboren, y te estoy invitando para eso, vamos a hacer un sorteo de una imagen de que es un misericordioso, de un metro cincuenta por uno. ¿Cómo podés colaborar? A través de transferencia bancaria o mercado pago. ¿Con qué podés colaborar? Con lo que vos puedas y concedido por duro. ¿500 pesos? ¿1000? ¿5000? ¿Lo que vos creas conveniente? Todo sumo. En ese trabajo que estamos haciendo para ir armando lo necesario para poder filmar y cada una de las escenas, tu aporte es muy bienvenido. Por eso, necesito que, una vez que has hecho ya sea el depósito o la transferencia, me avises, y de ese modo poder acreditarte para el sorteo. Contento, ya están casi todos los actores, falta filmar uno o dos en los actores principales, están todos invitados a participar como extras. Un poquito más adelante, ya iré dando algunas precisiones. Y contento de poder contar, a través de una narración audiovisual, como es la película, aquello que nos causa tanta alegría, pero también aquello que nos pregunta, que nos inquieta, gracias a las respuestas que van dando a esos posteos que hago de algunas preguntas movilizantes, que creen que tienen que ver con lo personal. En realidad, eso son preguntas, como un trabajo de campo que ayuda a armar mejor a los personajes. Entonces, si podés y querés colaborar con nuestra próxima película, podés hacerlo por transferencia bancaria o Mercado Pago, y me informás de tu colaboración, y así te acreditamos para el sorteo. Gracias. Bien camino.